Ya me cansé de decirte Y esta noche te declaro Que ando bien loco chiquita Por besar tus dulces labios Por tus papás ya no temas Tengo el terreno arreglado Si yo te miro te gusta No te soy indiferente Con la mirada me buscas Si estamos entre la gente Y aunque siento algo por ti Te voy a decir de frente Que me gustas para todo Que estas hecha a mi antojo Por ti dejo desveladas La cerveza y la barranda Ya conoces mis razones Por las que te estoy cantando Aquí al pie de tu ventana Pa' que sepan que te amo Y si los dos no deseamos Que esta noche se de pancho Pues me gustas para todo Y estas hecha a mi antojo Por ti dejo desveladas La cerveza y la barranda La cerveza y la barranda No cae de tu ventana